Vamos a jugar en serio Amigos dijeron que vamos a jugar en serio Parolidas Dice que tiene un nuevo hijo Que es el chamo Parece que Dice que también El griego es su hijo El indio Parece que viene ahora el indio ¿Viene? Pelibarba El griego se lo fue recién Con un mate horripilante Fantoso te dice Muy bien Barón Juega con empuje Bien jugado viejo Facundo te das cuenta que Domina El Barón revuelve ¿no? Bueno bicho Revuelve la olla buscando a ver si Contra Petrolio Si se manda un reciclaje Con ese Kino Vamos a ver que hace con ese Kino que esta En uno ¿no? Oh ¿Toco? Si lo vemos Bueno No pasa nada ¿no? No estoy viendo donde Ahí Ah Entendio El muy maricón de este Acá Todo quiere Ese punto esta ultra defendido Quiere la sizaña de tigro ¿Viste mal? Pero mirá eso Una miniatura Sin ver absolutamente nada Horrible Mirá mirá horriblemente Se lo fue tiró todo Horrible esto Ganó un vacuno que otro No lo harás